No sé, Antonio, ¿qué quieres hacer? Oye, que hay forma, no tiene forma de verla. Interesante. ¿Quieres robar las? ¿Quieres tener un poco de uso? ¡Bocos! ¡Buenos días y bienvenido a la cadena EMMA! Estamos en la cadena 2 con tus noticias. Soy Elisa Aguacate y tengo muchas actualidades para ti hoy. Hay una inundación en la ciudad, un incendio en la escuela y un terremoto en todo el mundo. Pero, espera, tengo un mensaje de mi reportera, Sarah. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Estoy bien, Sarah, me gusta tu pelo. Gracias, yo me lo he sevillado esta mañana. Ah, bien. Pero, ¿qué tienes para compartir conmigo? Noticias de la última hora. Ha habido un robo en la casa de la granjera Alba. Dos hombres han robado dos cabras. ¡Qué importante! Necesitamos mirar el problema en este momento. ¿Estás en la cena? Estoy aquí. Vamos a mirarla. No, nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, la policia no está aquí. Corred. No, la policia no está aquí. 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 No, la policia no está aquí.